Tengo el mar Tengo el mar Tengo la arena con el sol Y un haitirín que hago yo Con todo eso Sí, sí Es que me falta la vida si no estás aquí No pienso en otra cosa que no sé en ti No sé que tú me echaste en el agua de coco Que casi me vuelves coco Tengo el mar Tengo la arena Loquísimo Y un haitirín que hago yo Con todo eso Sí, sí Quiero a mi mulática que le dé sabor Y al despertar del día le dé humor Que me lleve el desayuno a la cama Yo quiero mi mulata en la habana Yo quiero mi mulata en la habana Yo la quiero, yo la quiero Yo quiero mi mulata aquí Tengo el mar Tengo la arena con el sol Yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero Menos a ti Por favor Sin ti me siento como un alma en pena vagando Yo quiero mi mulata en la habana Ven que yo no te pido la luna Te pido otra cosa Yo quiero mi mulata en la habana Que venga pa' la habana Que tú sabes que estás sabrosa Yo quiero mi mulata en la habana No te me hagas tú la extranjera Yo quiero mi mulata en la habana Pero ven por cielo mar o carretera Yo quiero mi mulata en la habana Ahí, te espero gozando Yo quiero mi mulata en la habana Y bailando Una salsa de tuba Yo quiero mi mulata en la habana ¡Vamos! Sube tu piel o mi mulata en la habana Yo quiero mi mulata en la habana ¡Súbelo! Yo quiero mi mulata en la habana Yo quiero mi mulata en la habana Yo quiero mi mulata en la habana ¡Mayores! Yo quiero mi mulata en la habana Yo quiero mi mulata en la habana Que la habana está buena Está rica Tú sabes Que la habana está buena, buena ¡Regresa! Que la habana está rica, rica Pa' que venga ¡Dale que nos vamos! ¡Regresa! Que la habana está buena, buena A las piedras, las figuras Que la habana está rica, rica ¡El espacio! ¡Regresa! ¡Regresa! Que la habana está buena, buena Caminando por ahí Que la habana está rica, rica Pa' que venga, buena Me metí en el medio y me encontré la pantoja ¡Regresa! Y me dijo Que la habana está rica, rica ¡A que venga! ¡Regresa! Que la habana está buena, buena Que la habana está rica, rica ¡A que venga! ¡Regresa! ¡Gracias!